Hoy estamos dando respuesta a todos los interesados en las convocatorias de Valleín. Hola, buenos días. Yo participé en el proyecto el año pasado. Tengo que sacar de nuevo los documentos de mi emprendimiento. Gracias. María del Pilar, un saludo para ti. Quiero decirte que si participaste el año pasado y ganaste, ya no puedes volver a participar. Recuerda que hay que darle oportunidad a otros emprendedores y emprendedoras de este Valle Invencible. Si participaste y no ganaste, puedes volver a hacerlo. Nuestro programa es un programa que está abierto para que todo el mundo pueda participar dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que gane. Por supuesto, haciendo muy bien su plan de negocio. Recordarte que debes montar todos los documentos desde cero porque es una nueva convocatoria.